Muy presentes, me voy a referir a ustedes para darles a conocer los hechos que se citaron en la colonia Villas de Lava. Aproximadamente a las 8 de la mañana, 8.15 de la mañana, reportaron a 166 un robo a una casa habitación donde se encontraba una persona lesionada. Al trasladarnos al lugar de los hechos, efectivamente nos percatamos de que una persona había sido lesionada, la cual fue trasladada al hospital Martíl inmediatamente. Al referirnos con los trabajadores de este domicilio, este domicilio se encuentra, como les comentábamos, en la colonia Villas de Lava, en la avenida del Roble, esquina Compilules. Al llegar al lugar de los hechos, nos refieren dos trabajadores del sexo masculino y uno del sexo femenino, que son trabajadores de este domicilio, que aproximadamente a las 8 de la mañana ingresan tres personas armadas, lo cual es dos de ellos se quedan en la planta baja, lo que es el estacionamiento, es el domicilio, donde a los dos trabajadores los amagan, igualmente a la trabajadora doméstica los amagan con armas de fuego y los amagan de pies y manos. Una tercera persona de los conjuntos responsables sube a la planta número 2 de este domicilio, donde se dirige y se encuentran a la propietaria de Teli 9. El propietario en ese momento se encontraba bañándose, ella escucha que comienzan a amagar a la señora, esta persona sale y los enfrenta, sale del baño y los enfrenta. En este caso, en el lugar de los hechos, se encuentra líquido hemático y se encuentran cascos de calibre 3.80. Hasta ahorita, es la información que tenemos, la persona que es lesionada, responde al nombre del contador público Pablo Pérez, él es subsecretario de finanzas de la Secretaría de Educación Pública. Posiblemente a las 7 de la mañana nos entregan los videos, vimos de qué es lo que se trata. Yo quisiera reservarme en dar estos datos, puesto que hasta ahorita no tenemos a los conjuntos responsables. Estamos en las investigaciones, asimismo, en este fraccionamiento nos refieren que al salir del fraccionamiento, este fraccionamiento se encuentra rodeado por casetas de vigilancia y servicios de vigilancia, por supuesto. En el momento de salir un vehículo, sale por la entrada, no por la salida, puesto que la salida tenía la pluma y la entrada estaba en la pluma hacia arriba. En ese momento sale por la entrada y se impacta con un vehículo que nos da las características de un Yanis color azul. Al parecer este vehículo lo sigue, hasta ahorita estamos también investigando si efectivamente, porque creemos que este vehículo era de los probables responsables. En el lugar de los hechos y ya posteriormente viendo los videos, nos refieren que uno de los heridos, el que hace las detonaciones de arma de fuego en la planta superior de este domicilio, queda herido y él grita, pide auxilio a los dos compañeros que estaban amagando a los trabajadores en la planta baja, porque es de estacionamiento. Él pide auxilio y posteriormente suben las dos personas más, ya que le han dejado amagado a los trabajadores, atados de manos y de pies, suben al cubierto y se aprecia cómo lo bajan, esta persona va herida, lo llevan cargando, inmediatamente se acerca el vehículo ese que les refiero y es cuando lo suben y se dan a la pluma. Es la información que tenemos hasta ahorita, estamos trabajando en el operativo, se encuentre implementado en todo el estado, todas las entradas y salidas, pensamos y creemos que estos productos responsables no hayan salido de lo que es la capital. Y es la información que les podemos proporcionar hasta ahorita. ¿Era un intento de secuestro, un robo, un atraco? Hasta ahorita lo que nos refieren es un robo, este robo por supuesto que al parecer hasta que no lleguen los ministerios públicos y todos los peritajes, al parecer no se comete el robo, pero sí desafortunadamente se encuentra una persona lesionada. Secretario, usted menciona o hace referencia a si hay plumas levantadas, ¿habría alguna complicidad de parte de los vigilantes? No podemos descartar ninguna posibilidad, sin embargo estamos investigando. En este caso, pues quiero decirles que toda esta colonia, como nos refería, está rodeada por casetas de vigilancia, hay personal de vigilancia y pues no descartamos ninguna posibilidad, vamos a trabajar sobre esto en este caso. ¿Cuántos dos heridos? ¿Una es Pablo Pérez? Y un presunto responsable. ¿Y un presunto responsable? El presunto responsable, también el reporte que tenemos del votador Pablo Pérez se encuentra estable. Y la otra persona, el presunto responsable, lo que apreciamos es que sí va herido o herido la vez. ¿En qué parte del votador Pablo Pérez? No sabemos decir, no se aprecian en esto, lo que sí encontramos manchas de vidrio climático en el domicilio. ¿Cómo se llama la persona herida del presidente del padre y qué tipo de armas utilizaron? ¿Hasta ahorita, como les digo, no está trabajando ya en el estilo público, lo que sí nos pudimos percatar es que hay cartuchos de 3.80 milímetros. ¿Solamente de un arma? Nada más hasta ahorita. En el video se aprecian las tres personas armadas, pero en el lugar de los hechos se encuentran nada más casquillos de 3.80 milímetros. ¿Es el arma que tenía el propietario de la trama o la trama? No sabríamos decirle, como les comento, esto ya es un trabajo por parte de la procuraduría, no podemos nosotros alterar el lugar de los hechos. Ellos harán su trabajo y podemos brindar responsabilidades. ¿Están sin capucha o sin capucha? No, sin capucha, iban con gorras, dos de ellos iban con gorra y una más sin gorra. ¿Cuántos patúes son?